Debido al incremento de accidentes, el director de seguridad pública informa que se van a intensificar los operativos preventivos, cero tolerancia a la conducción punible y a las recomendaciones de utilizar las medidas del conductor designado o bien el servicio de taxis. Hemos tenido filas muy largas a Estados Unidos, igual de venida de norte a sur, con los paisanos que nos visitan acá, los familiares. El operativo lo tenemos organizado, se cancelan vacaciones en estos días a los oficiales para poder apoyar en operativos en el centro. Pero también se están sumando estas acciones en empresas locales para poder evitar los accidentes. Lo que pasa es que dentro de los operativos que nosotros traemos también, lo vamos a implementar más el 31 de diciembre, para así tener de alcoholemia operativos. Y vamos a estar en diferentes partes de la ciudad, nos vamos a estar moviendo para detectar gente que no vaya a cometer accidentes. Porque dentro de las fiestas, de las festividades, pues se consume alcohol, entonces vamos a tratar de estar evitando todo eso. Queremos decirle a la ciudadanía que si van a manejar, que hay bastantes maneras también de tener fiesta y así mismo usar el conductor designado. También hay empresas de transportes que van a estar apoyando, Taxi Amigo, Taxi Express. La mayoría se suma a estos programas para que no vaya a haber algún accidente. ¿Qué piden a la ciudadanía, a la comunidad, que sean conscientes y eviten conducir en estado etílico? Así es, sí. Y fíjense que le hacemos el llamado para que también coopere con nosotros, que como le digo, que no vayan a cometer algún accidente y provocar alguna muerte o un daño de consideraciones. Entonces, allí estamos haciendo bien enfáticos en eso. Nosotros vamos a estar trabajando, como le digo, nosotros todos trabajamos las 24 horas para que no vaya a pasar eso. ¿Hasta ahorita hay registros de los accidentes, la cantidad y qué tipo de accidentes se han registrado? Sí, ha habido accidentes por alcohol, no lo tenemos muy... No ha habido muchos, pues no, sí tenemos uno, antier tuvimos uno por aliento alcohólico que hubo. Este fue como a las 9 y media de la noche, entonces... Pero sí no hubo, fueron puros daños, pues no hubo nada que lamentar, entonces sí, pero sí vamos a estar, como le digo, en los operativos evitando eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!